¡Ariano, semanita de peleas! Hay como un ánimo ahí de... ¡No! Vamos a esquivar la confrontación, por favor. Para el signo de Tauro, comunicación. Van a estar con agilidad, con pensamiento nuevo, con ganas de comunicar. Para el signo de Géminis, unirse. Hay que trabajar en conjunto. Esta es una parte que Géminis tiene que trabajar realmente, interiormente, para poder evolucionar mucho más. Para el signo de Cáncer, ilusiones. ¿Por qué no? Está muy bien. Traten de ver realmente si esa persona les puede dar paz y felicidad. Para el signo de Leo, es un clima familiar interesante que les va a dar la tranquilidad para ustedes poder proyectar. Tienen muchas ganas de crear cosas. Para el signo de Virgo, refrescar situaciones del pasado. A veces no son muy positivas, pero bueno. Para el signo de Libra, realmente es una semana activa, con mucho ánimo, con mucha energía, con mucha tranquilidad, como osadía, como les estoy dando pautas muy interesantes para moverse, para golpear, para osar. Para el signo de Escorpio, decisiones acertadas, escorpianos. Van a decidir con mucha precisión. Para el signo de Sagitario, semana casi alterada. Traten de mediar. Para Capricornio, las cabritas están con mucha actividad, agotamiento, a descansar. Para Acuario, semana más que buena. Y para el signo de Pisces, realmente mucha espiritualidad. Es una semana en la que van a estar muy movilizados con cuestiones internas y con ganas de tener un año con nuevos proyectos. Buena semana, nos vemos en la próxima.